Sudaiki Rodríguez no se lo esperaba. Sudaiki Rodríguez se ha convertido en una de las contendientes más queridas por el público de Hexatlón, por lo que su historia de amor con Patricio Araujo no deja de ser aplaudida y apoyada. Como ya muchos saben, este domingo habrá una expulsión. Sin embargo, en los adelantos del reality show una noticia hizo romper en llanto a Sudaiki, por lo que de inmediato su novio la abrazó. Se trata nada menos de que una mujer va a llegar a reforzar el equipo azul, héroes acto que dejó sin palabras a Rodríguez, pues aunque no dijeron de quién se trata, su descripción dio muchas pistas. Atletas de Hexatlón, prepárense para recibir a una nueva compañera de travesía, dijo el conductor mientras pasaban las imágenes de la llegada de la nueva misteriosa concursante. Al famoso proyecto llegará Jaini Rodríguez, hermana de Sudaiki, una gran velocista, por lo que se espera que en próximos programas se enfrenten, así como lo hacen Ernesto Cazares y Aristeo Cazares. Cabe destacar que el día de ayer, Aristeo del equipo rojo ganó la prueba contra el reloj varonil, por lo que le dieron la medalla que lo protege para no salir. Con esto, el joven deportista ya posee dos.